¡Buenos días, buenos días, gente! Hoy estamos viernes en la mañana. Son las 7 y 10 por ahí, por supuesto no ha llegado nadie y vamos a ver qué sucede aquí en el taller el día de hoy, si sale un video de viernes o si lo tenemos que juntar con qué pasó en el taller el lunes. Hoy es día de entrega y si deja de llover quiero correr un poquito el carro del Jeep de Cabrera, no lo quise correr ayer porque la carretera estaba fangosa, tierra saliendo de todos lados, después ese Jeep queda todo sucio y está súper limpio. Para asegurarnos, el gallo está encendido hasta más no poder y vamos a ver qué más. Antes de que lleguen los muchachos vamos a dar una vueltita en él, vamos a certificar el Yejota. Yo acabo de abrir la puerta, le pegué las llaves, pero Joberto te voy a dar un consejo. Bueno, yo sé hasta por la razón que este guía está aquí, porque cuando este sillón estaba acá, yo imagino que no puedes ni meter las piernas y la opción fue reducir el tamaño del guía. Pero esa reducción de tamaño de guía no es muy bueno para uno conducir, es tan pequeño que es fácil de... el carro es... se mueve fácil con un poquito de guía, no sé si me estás entendiendo. Yo le montaría el original que va a quedar más para atrás, va a quedar acá pegado y se va a despegar de ti, vas a poder echarse un parante y todo. Para atrás no se puede, ya vi, porque miren el roll cage aquí y miren dónde está el sillón. Ya eso es lo más que puede llegar, pero está súper cómodo, en verdad. Pero si fuera un ejemplo mío, de verdad, Joberto, no me hagas caso que te estoy diciendo, pero si fuera mío, el guía original y más tarde, más tarde, una caña de guía de posiciones. ¡Ya! ¡Qué chulería! Y ahí sí que sí. Porque es que para ir para el Monte Escranbiel tú tienes que sentirte súper cómodo. Cuando tú te montes, si tú te sientes súper cómodo, estamos ready para llevarte para el Monte Escranbiel. Pero un ejemplo, yo que voy a conducirlo en el Monte así, no me siento cómodo. Ya de estar así sentado para atrás, ya la diferencia es brutal en el sillón, abajo, nítido. Es como que hace falta como que la mano, esa curvita, tenerla más derechita, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, pero a mí no me encanta guiar así. A mí me gusta guiar con la mano estirada. Y para estirarla, ¿ves? Hace falta que el guía llegue a su lugar. Pero cada cual es diferente. Vamos a ver cómo le gusta a él. Me encantaría que después él me dé su opinión, ¿verdad? Pero yo sé que el guía pequeño se puso porque no había forma de sentarse. Con ese sillón allá arriba y el guía original y la caña de guía sin posiciones, no me imagino. Porque en el murciélago la caña de guía es de posiciones y la teníamos que tener todo el tiempo para arriba para poder montarnos. Ahora le hicieron un invento para bajarle un poquito el sillón, pero pues no funciona. La cosa de estas bases es que ya las ordené para un cliente. Pero estas bases, el problema que tienen es que ya el sillón no es así. Y se echa por el frente para los que se vayan a montar atrás. Así que los que se vayan a montar atrás en este Jeep, pues van a tener que brincar por aquí encima. O si no, hacer lo que hice yo, diantres, una butaca corvo. Yo también la perdí. Yo la eliminé y todas mis cosas están atrás de recuperación, de camping, nevera y todo eso. Así que, Roberto, si tú eres de estas personas que piensas escambiar solo o con un copiloto, solo no se debe, ¿verdad? Pero con un copiloto, tú y el copiloto, ese sillón se va o déjalo ahí y echas tus cositas ahí bien chulerías y todo eso. Estoy loco por verte dándole pavo a esta máquina. Así que, vamos a dar una vueltita. De verdad que ahora es súper friendly la conducción de este vehículo. Friendly es amigable. Una cosa brutal. O sea, estamos hablando de que estamos guiando un vehículo totalmente normal, stock. Esto no parece ni un Yejota porque los Yejotas son de sopanda y ya uno iría con el brinquito, ¿verdad? De la sopanda. Lamentablemente, el aire acondicionado botó un líquido por ahí y hay que llevárselo a reglarlo. Pero de verdad que ahora es muy diferente. Ahora el Jeep va para donde uno quiere que el Jeep vaya. Antes él iba donde él quería y uno tenía que controlarlo. Antes era un caballo cerrero. Ahora es un caballo domado. Tomamos el caballo. El caballo blanco de Napoleón es este. El caballo. Uy, me gusta ese nombre para este Jeep. El caballo. Porque cuando a este caballo le ponen el chambón. Ay, escuché el V8. Qué bien se oye. Vamos a dar una vueltita. Nunca he pasado en él de aquí, miren esto. Desde aquí, yo nunca he pasado con él más para el frente. Siempre hacía hasta ahí. Volví y viro para atrás. Me quedé sin gasolina. Dí una vuelta. Verifiqué que el abanico funcionara. La suspensión. Pero hoy, hoy estamos, hoy estamos rompiendo esa barrera. Porque el cliente vive a un día que como a una hora y quince. Una hora y veinte más o menos. No sé si tanto. De aquí de la tienda. Así que a este cliente le toca un chín de viaje cuando quiera venir con nosotros a escranviar. Y miren que mucha gente me está diciendo. Los muchachos, ¿verdad? El viejo está blanco y luego por verlo. Y el murciélago sufriendo. Pero lo vamos a hacer estándar. Para que se sienta peposo. Cuando él tira ese cambio, se muere. Ahora a las cuarenta y dos le están pesando. Entre las treinta y ocho aquella y las treinta y siete las movía como si nada. Bueno, seguimos paseando gente. Viene el desvío de sidra a correrlo a, bueno, no puedo decir alta velocidad, pero cincuenta millas por hora. Ahora mismo vamos a cuarenta, treinta y ocho. A ver si no consigo tráfico en este de aquí. A ver si puedo meterle un poquito más de millas. Bueno, me acabo de montar en el Rubicon Gris. Que tiene un sistema de GPS que ya le dijo al cliente que lo prendimos por la mañana, que lo sacamos del taller. Que me lo acabo de montar y que estoy saliendo del taller. Y eso no me molesta. Porque tengo que probar el carro. Ahora que le quite lo que le pusieron. Ahora se siente brutal. Pero ahora estoy pensando si yo lo llevo a lineal o si no lo llevo. Porque parece que al cliente no le gusta que se lo usen. Y entonces, pues. Cómo uno hacerle un cajo así de esa manera. No sé. Ahí va dos. Mira eso. O sea, eso no es nada. Bueno, volvemos otra vez al Jeep. Lo trepamos al pino. Hicimos un cambio de alineamiento. Recuerden que estamos trabajando con vehículos que ya alinearon con Bolleo Indegrado. Ahora nosotros se los quitamos. Y ahora ese alineamiento no nos funciona. Y yo estoy haciendo uno preventivo. Porque de verdad se debe llevar a una máquina de alineamiento con su laser y todo. Claro, yo quiero llevarlo lo más cercano a la realidad. Eso es lo que yo quiero. Ave María. Ahora, ahora sí vamos sintiendo un vehículo hecho por nosotros. Ahora, ahora sí que sí. No hay peleas, no hay nada. Super friendly. Corriendo derechito. Y todavía, de verdad, todavía le falta una alineación computarizada. Ahí es que va a quedar en el toque maestro. La última vez que me monté esta gladiator, me estaba quejando de que las comas estaban demasiado llenas. Y el marcador, que yo no podía creer lo que decía ahí, pero miren, sí, gente. Tenían 30 libras. Las bajé al frente solamente. Porque al frente es donde tenemos el problema. Las bajé a 25 libras. Y voy a dar una vuelta antes de algo que le voy a hacer. Quiero, quiero estar seguro, quiero estar seguro de que ha hecho esas 25 libras. Le vinieron más bien que el carro. Hay gomas que no pueden llenarlas tanto. O sea, voy a decir algo que a mucha gente no le gusta que le digan, ¿verdad? No le puedes exigir que el carro te trabaje súper mega brutal si las gomas que le montaste eran las económicas. Normalmente mucha gente va a una tienda de estas de 4x4, ¿verdad? Y lo primero que le cotizan es lo más barato que hay. Yo pienso que eso es un error. Yo trato de cotizarle a las personas con lo bueno, lo barato. Pero son cosas diferentes. Cotizar con lo bueno, lo barato es diferente que cotizar lo más barato que tú puedas encontrar. Entonces hay veces que, vamos a decir un ejemplo, hablando de goma. Una goma, vamos a decir una Toyo, cuesta 400 dólares. Y le dicen al cliente, mira, 1,600 dólares, las cuatro. Pero hay unas ahí, chinguanjén, que salen en 1,000. Ya, son 600 pesos la diferencia. Móntalas de 600. Está bien, pero entonces no te quejes de que te vibra el guía, de que le tuvieron que meter 32 onzas de pesa, de que se están gastando las gomas a las millas, de que cuando se gastaron el guía está vibrando, de que se achichonó una goma. No te quejes, acuérdate de los 600 pesos. ¿Te acuerdas ese día cuando le dijiste que es mejor le montaron las baratas? No te quejes porque compraste lo más barato. Está bien que te está llevando y te está trayendo. Ese es el trabajo de esa goma. Llevarte y traerte. No es hacerte sentir bien. Las marcas caras, buenas. Toyo, Nito, Mickey Thompson, Ujial, Bia Gudrich, Falken. Pues esas marcas te prometen que el cajón se va a sentir muy bien hasta que la goma se gaste. Pero no son baratas, ¿entiendes? Tienen un acabado brutal de balanceo. A la última hora o ni le pones pesas o se las pone. Pero otra cosa, cuando vayas a un lugar a que te balanceen las gomas, asegúrate que sea una persona honesta. Porque a veces que la máquina no pide las pesas. Cuando la goma es una calidad brutal y está bien montada con su punto amarillo donde va, a veces no pide, pero si no pide, no te van a cobrar. Entonces le meten para cobrar. Ese es el problema, gente. Ese es el problema, la confianza. Si se fijan por ahí atrás, tengo al link que viene en el Rubicon gris. Quería que lo guiara ella, que es mujer, ¿verdad? Para que sienta un carro igualito. Pero déjeme decirle que vieron ahorita que estaba papito bregándole con la barra de alinear las gomas. Yo no sé quién fue el que montó esa barra, en qué lugar, quién se la vendió. No sé quién fue, de verdad. No estoy diciendo que sea mala, pero está mal montada. Ahora los muchachos que le toca alinear el carro, tienen que yo explicarle a ellos qué hacer para montarla bien. Porque parece que la persona nunca había bregado con esa barra y la montó de una manera que ya no hay forma de darle más ajustes. Y eso tiene un ajuste brutal, pero la persona no sabía montarla. Por eso yo digo, cuando vayan a llevar los carros, miren primero si las personas saben hacer trabajo. No lleguen a las estaciones y porque diga aquí bregamos con Jeep, dale para delante. Qué pena me da con eso. Mira, a este tipo de clientes uno se desvive por ellos. Una persona demasiado buena gente. Ya te le brillamos los fleas y todo. Bueno, nos montamos en este Jeep JK. Este fue el que estaba chocado de frente, que le montamos los bomber ARV delantero trasero. Déjenme decirle, gente, que hay clientes que se ganan el cariño de uno. Este señor, yo nunca había hablado con él una vez nada más por teléfono, explicando la situación del diferencial de él, ¿verdad? Y cuando vino antier a traer la batería del Jeep, que la batería no servía. Y una persona que en dos, tres minutos, tú dices, conté, esa persona es buena gente de verdad. Y de mi parte, esto no me lo está pagando nadie ni nada. Vamos a coger Marcano y yo ahora y vamos a dar una lava al Jeep. Aunque la lava dure de aquí a Sidra, porque está lloviendo feamente. Y no se ve que está lloviendo, pero sí está lloviendo. No hace que digan que uno es embustero. Bueno, se lo vamos a dejar bien bonito. Bien bonito para cuando él llegue, se ponga más contento. Porque calidad de cliente. Quédatelo si se parece ahora el Jeep. Miran qué lindo. Blanquito, bonito, lavadito, bien chulo. Te voy a dar recomendaciones. No tenía esa bombillita yo, el fler te lo regalé. Para caballos regalados no se le mide el colmillo. El aro aquel fue el que te regalé. Este es el tuyo. Aquella coma estaba acá y esta estaba acá. Más tarde le pones un winch y tapas ese boquete de ahí. Cejamos aquí. El wiper ya no le queda ni nada. Ya a punto está de gastarse la vaina esta de aquí. A aquel le queda un chin chin. El estribo tengo por ahí, pero si tú me lo pides te lo ofrezco. Si no me lo pides no me atrevo. La luz también la tengo y lo mismo. Si me la pides te lo ofrezco y si no, pues no me atrevo. Así que ahí quedó nuevo. Vamos a entregárselo a Arlín y que Arlín se lo entrega al dueño. Bueno, metimos el Jeep de Iván Rosado para aquí para el taller. Inmediatamente Amaro le sacó las tapas de los diferenciales. La grasa estaba muy bonita, muy nítida. Vamos a sellarlo otra vez. Echarle grasa nueva. A la parte de atrás también se abrió. ¿Y por qué abrimos las tapas? Porque queríamos ver que estuviera bien de satélites y de todo. Vamos a volver a cerrar todo y empezamos con las bandas, los frenos. Emergencia. Estamos aquí con el Jeep de Iván y un MacGyver pica hielo. Mira donde bajó la línea del sprint. MacGyver pica hielo, papi. El que lo hizo frenar el disco. Ay, Dios mío. Vamos a buscar el Gravity. Vamos a sacarle a Jordan. A ti es el primero que te voy a sacar. ¿Qué diablo hace Jordan aquí? Todo, todo se va. Este carro va a coger un cambio. Yo creo que la semana que viene o algo así más o menos. Lo siento por ti, Jordan. Te vas. Vete para los tenis. O a jugar baloncesto. Bueno, ya tú no juegas baloncesto. Yo nunca vi un juego de baloncesto de Jordan. Nunca me interesó eso. Ahora sí que sí. Mira qué bonito se ve. Plane. Ese se lo voy a dejar. Se ve bien. Ya dándole terminación al bumper del backdoor. Haciéndole unos cambios al tiro de nosotros. Para tirarle primer completo y volverlo a montar. Bueno, quedó el bumper ready. Ya se está montando. Se deja ahí. Recuerden que ese es primer. Ya el corte está hecho. Pero acá tenemos un pequeño amiguito que no contábamos con él. Se llama este candungo de gases. Tenemos que ver dónde lo vamos a poner. Eso estaba ahí. Y ahora eso va a estar todo abierto. Y con eso no se puede jugar mucho. Así que algo nos tenemos que inventar. La semana que viene empezamos a tirar la suspensión para atrás. Y se acabó el evento. Porque el frente nada más es ya montar y se acabó. Súper contentos los clientes. La señora bien contenta. Le pusimos luces. Le pusimos todo. Ahora sí que va a poder ver de noche bien nítido. Un viernes muy bueno. Gracias a Dios. Vinieron a buscar varios carros. La Gladys parece que se quedó. La vendrán a buscar el lunes o algo así. El jipito negro dos puertas. También parece que lo vendrán a buscar el lunes. La semana que viene va a ser una semana bien candente aquí. Porque quiero acabar con muchos de los trabajos pequeños. Para meternos con los grandes. Aunque vamos a darle un toquecito a los trabajos grandes. ¿Verdad? Pero pues. Tengo mucho trabajo pequeño abandonado. Que son los trabajos que mantienen el taller. Vamos a dejarlo guardado. Y nos despedimos ya mismo. Bueno. Que no vinieron a buscar este jip. Me monté para guardarlo. Corre tan y tan y tan bien. Que no se me olvidó ponerle este instabilizer. La amortiguadora de dirección. Corre tan perfecto que no le hace falta. Pero hay que ponérselo como quiera. Así que. Llamaré al link. Para decirle que cancelen la entrega. Porque ya es tarde. Y el lunes. Será otro día. Yo me despido de este corto video del viernes. Gente. Un viernes productivo. Pero un viernes lluvioso. Cuando la lluvia cae así. Se le quita las ganas a uno de trabajar. A uno y a los empleados. Y a todo el mundo. Así que por eso el video no fue suficientemente largo. Escucho gente pitándome por ahí. Esperando que la semana que viene. Sea una semana más dura. Más productiva. Mejor todavía. Y que los proyectos sigan caminando por ahí para abajo. Cuídense mucho. Y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Este video del taller no puede terminar sin un feliz final. ¿Verdad? Y vamos a ese feliz final. Que hay una persona que todos ustedes conocen. Y esa persona yo creo que no cabe de la felicidad. Alguien amigo de nosotros. Hizo un gesto de bondad increíblemente. ¿Verdad? Y le dieron una sorpresa. Le dieron algo. Que él estaba hace tiempo como que búsqueda y eso. ¿Verdad? Porque quería salir de la problemática. Vamos para allá hoy. Aquí estamos. Marcano. Mira quién está aquí. Aquí le presentamos la sargento. Esta va a ser la que va a sustituir a la patrona. De ahora para abajo. Esto es gracias a una persona que ya. Se me van a enterar después quién fue. El que hizo esto. Que salió de él. Se lo tengo que agradecerle en el alma. Y miren para allá. Él se botó. Pregando con esta guagua. La quería para. Para eso mismo. Pusarlo. En el monte. Se ve bien. Me encanta. Tenterita por dentro. Miren para allá. Le funcionan todos sus relojes. Marca gasolina. Miren para allá. Esto es lo más que me dejó brutal. Me ha asombrado. Miren ese motor. Cablería bien recogida. Su alternador arriba. Su frente. Completito. La patrona estaba chocando ya. Tiene gomitas 35. En aro 16. Eso lo vamos a reglar. Pero miren para allá. La guagua. Aquí está Marcan y yo. Vamos a chequearle el alternador. Otra vez nos dimos cuenta que no estaba cargando. Y nos traemos el de la patrona. Ya estamos sacándole rápido para. Para resolver. Y ahora vamos a estar aquí bregando chévere. A ver si no las podemos llevar. Tengo los documentos ahí adentro también. Muy importante. Pero miren. Se van. El que las quieran. Rápido también. Un bumpercito ahí. La patrona no tenía bumper. Mira. Mira. Nada más con. Mira. Mira la tapa. Mira. Qué brutal. Qué brutal. Brutal. Nada más con el color y eso. Van a saber ya quién es. Pero. Más adelante vamos a estar hablando con él. Y agradeciéndole con un video. Y esto de verdad. Me dejó a mí con. Con el corazón. Como quien dice. Me llenó. Me llenó. Mucho. En la voz. Lo pueden escuchar ahora. Porque. De verdad que. Nadie hace esto. De verdad que aquí hay más que una amistad. Y pues. De verdad. Mil gracias. Pronto se van a enterar. Miren para allá. Mira. El ojito. Brutal. Qué. Cómo suena eso. Escuchas. La sargenta. La patrona murió. Ahora cambiamos el alternador y quedó ready. El bonete no cierra. Se la va a llevar con calma por ahí. Para agregarlo en el taller. Y vamos a ver. Sangramos y montamos el alternador. Ya está ready. Bueno gente. Y aquí ya tenemos la. La sargento. En el pino. Estamos verificándole un par de cositas. Ayer venía con un buje malo. El del lado allá. Estoy verificando. Este. Este. Hasta ahora. Un ligato de retenedor. Del Joe. Eh. Y ahí para acá. Vamos a ver nada. Ver si puedo. Montar el. Bompe Eloy. Qué más. Un par de cositas. Este. Después voy a estar cambiando los sprints. Poner los otros. Voy a ver si. Si. Termino de tintear las veces. Se quedaron a mitad. Tengo los tintas ahí. Y. Nada. Chequeando que esté todo bien. Bueno. Ya arreglamos un puidito. El buje estaba alterado. Tenía unos lacheros. Y blanca. Pero cambié ya. Vamos a correrla. Y vamos a ver que le seguimos encontrando. Bueno. Ya. Creía que había arreglado el problema. Pero. Montar el buje. Y si. Guarzo. Ya sé lo que es. El diferencial de esta foto. Por qué. Miren. Miren. Como hace este cónico. Tiene el bujeo. Miren esto. Miren. 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 Tiene el bujeo. Miren. Miren. Hasta aquí. Llego a la hora por hoy. Tengo que chequear unos cables. Miren. Ahorita. Me di cuenta de que estaba comiendo. Y a apretado a quebrado. Ya habíamos que es. Están viejos y hay que arreglarlos, y hasta ahora más, nada más. Dos felices, pero después. ¡Suscríbete al canal!